PINCHE COCHILLO Miren pa'ca hijo de tu pinche madre Estuvo Ay güey Dije que estuvo chingado madre Oh no Oh no Pinche batazos a gas que te dije todo Ella va a ganar el cari de hacerle trepo al pinche la calladito el puto eh Bájate el pinche camion pendejo Nos va a dar a aquel güey Mira el rosito atras Hay una rosita Cerca Me la pelan Jajajajajaja Que calen güey Lo suyo güey El rosa 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 Ay güey A donde A donde puta A huevo cabron ¡Ahhh! Michis para ti ¡Es que el! ¡La verga! ¡Es que el! ¡Ahhh! ¡Anda perro! Al menos se fue al vacío con Luis Porque Luis no lleva a la izquierda ¡Va! ¡Me vas a matar! ¡Mátame Luis! ¡Mátame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este wey ¡Que no me mata el Kari wey! ¡Ahhh! ¡Mátame wey! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¡No mato el Kari! ¡Ya lleva el 19 también! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No puede matar a nadie la! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡También el Kari! ¡También el Kari! ¡Ahhh! ¡No se dejen que los mate el Kari! ¡El Kari en el la wey! ¡Ahhh! ¡No necesito que te metas a mis llantas! ¡No! ¡De todo Martín! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Pinche cliente maldito! ¡De veras! ¡De que hablas perro! ¡Yo queden primero! ¡Yo queden primero! ¡Yo queden primero! ¡Míralo! ¡No! ¡Ahhh! ¡De donde! ¡Arra! ¡Que calladito se lo tenía! ¡Míralo! 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 ¡Sobres perro! ¡Sobres! 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 ¡Míralo!